Y este jueves la 64ta legislatura del Congreso del Estado aprobó declarar el 2022 como año del centenario del natalicio del maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin. Asimismo, se entregará a partir del presente la presea al arte maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin cada 11 de febrero mediante sesión solemne en la sede del legislativo. A través del dictamen emitido por la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, se consideró ante el Pleno la factibilidad de declarar este año como el centenario del artista tlaxcalteca, por lo que se programarán diversas actividades para reconocer al considerado el último gran muralista del siglo XX. En toda la correspondencia oficial de los poderes del Estado, de los ayuntamientos y de los organismos autónomos, deberá insertarse la leyenda 2022, centenario del natalicio del maestro Desiderio Hernández Ochitiotzin. Artículo tercero. La 64ta legislatura del Congreso del Estado de Tlaxcala realizará un calendario de actividades cívicas, educativas, culturales y sociales para conmemorar el centenario del natalicio del maestro Desiderio. Y con respecto a la presea al arte que se entregará cada 11 de febrero, el decreto estipula que la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología será la encargada de emitir una convocatoria en el mes de enero para que los artistas y creadores tlaxcaltecas participen en la entrega de esta presea.